Si buscas un lugar donde puedas hacer senderismo, avistamiento de aves, observación de flora y fauna silvestre, investigación de tipo ambiental y a lo que todos nos gusta, tomarnos fotos y videos en lugares hermosos y exuberantes, te recomiendo visitar el Villa Parque Isla Salamanca. La isla de Salamanca recibió la denominación de Villa Parque porque permite al visitante contemplar bosques de manglar, ciénagas y playas excepcionales desde la carretera que comunica la ciudad de Barranquilla con la ciudad de Santa Marta. La isla de Salamanca fue declarada área de importancia para la conservación de las aves, AICA. Además, esta área, junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Cena Grande de Santa Marta, fueron declaradas en 1998 como sitios RANSAR de importancia mundial y en noviembre del 2000 como reservas de la biosfera por la UNESCO.